Hola amigos de MaxiTuber, bienvenidos a un nuevo capítulo, este es mi segundo, ya aviso, este es mi segundo, ah, hey, tu, 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 toma, es buenísimo, después trataré de subir a la mazorca, más friosa, y listo, esto lo tengo que decir, si, 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 porque digo si, 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 porque digo si, 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 y listo. Wah, ah, ah, mira, ya comienzo con el prensóxico, oh, oh, papá, tuta, tuta, huá, catá, papapapumba, rácatatata, que hace una ratita con un franco, no, con una escopeta escopetazo y con una ametralladora es rata tata 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 que es una rata con un taxi ratix ratix son adidas de hacerlo todo algunos puede ser fácil en la obra del tóxico el hombre tóxico Ojalá es que estuviera duro, déjalo, ojalá tal cualquiera, no sé cualquiera, podría decir, mira, 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 oh, me falta re poquito, es que somos muchos, no, no, son muchas plantas, entonces son un zombi, ¿entienden?, soy muy poco, no sé, casi nada, me puedo hiper matar de veces a veces, ¿es? ¿lo hizo? Mira, esa cabra seguro que me voy a estar esperando para convertirme en una tontita cabra, este es un tipo, fame, fame, shuuu, que te he sacado algo, toma, tira, oh, sí, toma, eres me derrotado, ¿y el otro? Hey, no sé si eres Caxi, lo que seas, ¿dónde está esa aguja de hielo? ¿quién se la reventa? ¿Esto se me derrotó para un lado? No está joelito, toma, 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 pumba, toma, pumba, toma, y el 8, sí, 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 me gusta, papapa, papapa, ratatatatata, estoy rindando, papapapa, papapa, papapa, Toma, hora de la fiesta Debes ir Sobrecaro a todos Hora de la fiesta Pero por qué está pasando eso Yo no he hecho nada de nada Y acá hay una carnívora común Bueno, no pasa nada Debes salir de uno único río A mí me entrando a las personajes legendarios Por eso estoy ahorrando para este Para el guisano yo no Es de mejor la fiesta Voy a ir con la sobrecarga Ahora justo Pumba Pumba Toma, toma, toma Es que soy una máquina de velocidad Esa es como Pumba No puede ser, yo me amito Es, yo me amito Tras a a a a UNA DE SEA EL MEZUALO CABA BARBA CUA NO VI NINGUNA MEZUALO CABA BARBA CUA Bueno, me estoy cayendo por las llaves que me pasa algo malo, tengo miedo pero no puede ser que pueda vivir tan mejor mira, esta ya esta muy muerta 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 ¡vovovvvvçar! toma se amplia en torcha y ahora me dejé así hoy me estoy subiendo niveles, pero niveles eh creo que ya estoy como parada no puede ser me va a vencer lo que me está metiendo corre, corre, corre esto es muy duro corre, corre, corre dale ¿Quién es el centurión? La mazorquita O no El Super Prince No, no, ni la mazorquita ni el centurión Prince Torneo ¿Quién mata a mazorquita? ¿Quién? No puede ser Es la peor cosa No puede ser Solo está acá No sabe que es linda Es malísimo Es malísimo esa rosa Según que la tanto Que por eso No puede ser Me lo han quitado ¿Por qué me está dando solo a mí? No por otras personas Solo a mí ¿Cómo me llevan todos los jefes en los jefes? Por esta Por una plantita ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí aulan ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Gracias! 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 ¿Qué puede ser? ¿Es que es un dragón poderoso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, reina! ¡Reina! ¡No ha quedado! ¡Me voy a reivindar! ¿Entiendes? ¡Sobre! ¡Tutututututut! ¿Qué podría reivindar? Con los tres vamos a bajar ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! estamos en un vídeo nuevo hoy estoy jugando y en una planta conmigo la voy a usar es especial después de tocar el sobre 35.000 es muy raro a mí me encanta esta y por cheta la muchacha sorrisa se le puede lanzar un pequeño pilingüe no es que revientas este vídeo de cómo me conmigo con él como tomó es importante No sé cuánto vida tiene esta planta, eh, a ver, ¿cuánto tiene?, 175, escuchate, a ver, ¿por qué no está en la crepicular?, bueno, no sé, pero bueno, te pregunto por qué no está, ahora usaré la disco, y no sé qué. Bien, la verdad es que eres un tipo de residencia, ¿no? Ola, ¿cómo teancy? Hola, ¿qué te Серís? un salsito no me gusta no lo saben si va miren que tiene confeti cuando me muero esta bueno tiene confeti ahora usaré la yeti mi favorita ah ah no solo quiero bolita que mal me asi que tambien molestia pero solo quiero bolita bueno nada mas eructo artico eructo si dice eructo hola pumba pumba oh toma mira donde lo puedo matar mira la yeti te da una experiencia por solo de un un personaje si que no no ah mira puedo matar eso si toma vamos a quitar las gestas oiga hay un poco mas en un poderito me voy a cambiar a la a la unicornia como esta bastante unicornia esta la voy a decorar lo unico que la voy a decorar son las lentes a las cabrecitas me gusta lo unico que la voy a cambiar es nada esta muy buena esta muy buena nooo me puse colchita no pasa nada ojala que te puedes elegir a la chumba pizza no? ojala no puede ser vamos a poner vamos a poner vamos a mover voy a mover voy a mover al patio así podríamos jugar un poquito con el praise tóxico porque porque vieron que estaba como para comprar una especie de así y bueno